y comenzando la travesía de la hiking para la waterfowl ok guys ay ya tu pinche madre ya la viste 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 bien guys como esta la primera vista de la waterfowl ay papá chulada ya está mi son ya listo ya para comenzar vamos los guys en frutiza estuvimos en la travesía aquí subiendo buscando para la waterfowl la cascadita miren hasta donde llega el agua ahora si hay un chingo de agua el año pasado se secó ahora gracias a dios revivió pues hay mucha agua habe jajaja 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 avivio el baile buena gente lo come que bueno ladling jajaja 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 ¿Qué veis? Mira, ayuda a un secarito, ¿no? A la cara lo corta, ¿sí? Ok. Ese pedo es un pedo. Está bonito, mamá. Te va a gustar, mamá. Rompeculito, anda a sentir eso, mamá. Y tiene la lever aquí. Seguimos en la travesía aquí. Subiendo las montañas, veis. Ahí viene la gente, que ya viene de arriba. Miren. Vamos a ver. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Thank you, guys. Seguimos aquí. Ahí viene la travesía. Ahí viene. Gracias. Ya casi llegamos. Por allá está, al fondo. Por allá se mira. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Sí? Algunas y todas. Sí. Ahora voy a darme un chico. Sí. Sí. Agárrese, chiquito. Agárrese, chiquito. Agárrese, chiquito. Sí. Es un malito. Sí. Sí. Mira cómo está. Sí. Es una belleza de cascada. No sé si la miren hasta el fondo. ¿Están diciendo light? No. Porque no hay señal. Sí. 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 Oh, oh. ya no bro ya no 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 llegamos el panorama de gente belleza de cascada y no hay para donde seguir tu compadres este es el final hay otro pero hay que ir a dar la vuelta es otra grande pero aqui no hay donde darle miren made it aqui mira la raza que estamos ya metiéndonos esta mi esposa esta mi esposa esta bastante rosa vamos a ver esta bien esa agua esta esta No te goza. No te goza. Entienden con que fuerza me da el agua. Hasta me gozó mi colita de mi pelo. Te saca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!